antes de comenzar este vídeo vamos a les quiero mostrar esta apariencia por favor aquí está mi símbolo pero antes quiero que los adultos le dan este símbolo y ahora comenzaremos este vídeo hola amiguitos qué tal hoy día es hoy día es mi primer día de vídeo así que por favor puedan puedan por oigan quién puso estos autos aquí si los puso bueno pasaremos mostrando los los autos y también sus marcas qué les parece si no tienen marcas entonces no los podremos mostrar primero los mostraremos en fila así que vamos allá hoy ya tenemos a tres mejores amigos a tres mejores amiguitos que nos quieren venir a mostrar cositas primero hay que no puedo tomarlo primero tomaré a esta personita hay que no puedo tomar hay que no puedo tomarlo que no lo puedo tomar yo te ayudo pequeñita aquí está aquí está de niños y no qué es de china amiguitos